¿Cuál es la diferencia entre una persona rica y una persona pobre? ¿Sabes qué? La información, la información que le está llegando a todo tu sistema nervioso central. Esa información que se está corriendo de célula en célula y que te está diciendo haz esto, siente esto, muévete así, actúa así. Esa información es la que te hace un hombre enfermo, una mujer enferma, un hombre sano, un hombre fuerte, una mujer fuerte, sana, rica, poderosa, o te hace un mediocre, o te hace enfermo. Es esa información cuando tú entras en estado de conciencia delta, es ahí en donde la información se transmite a todo tu cuerpo, a cada una de tus células. Es donde se despiertan los cromosomas genéticos. Es decir, aquellos cromosomas que vienes acarreando desde siglos atrás, de generaciones y generaciones atrás. Y es que ahí hay mucha información. Si tan solo tú pudieses ver la gente que ha contribuido a que tú tengas tus cromosomas, imagínate si pudiésemos volver en el tiempo y ver quiénes eran tus antepasados o quiénes han sido tus antepasados. Allí hay mucha información. Te aseguro en tus antepasados había gente que era muy sana y que nunca se enfermó. Había gente que era muy poderosa, que era rica y que tuvo todo en la vida. Había gente que no tuvo nada y se murió de hambre. Gente enferma, asesinos, gente de todo tipo. Así que toda la información que tú estás buscando para hacer lo que hoy quieres ser, ya está ahí. No la tienes que buscar, simplemente la tienes que activar. Pero ¿cómo la vas a activar? Entrando en estados delta. Ven a mi hospital espiritual. Yo te voy a ayudar con deshipnosis a que entres en esos estados y actives la información que te va a dar, la salud, la riqueza, el amor, la felicidad y todo lo que andas buscando. Soy el doctor Víctor Giordani y te espero en Tijuana, México. Llámame al área 619-799-1163 de Estados Unidos y nos vamos a comunicar a través del WhatsApp. Doctor Víctor Giordani, te espero.